El titular del Consejo Quintanarroense de Humanidad, Ciencia y Tecnología, Christopher Malpica, dio a conocer que están a la espera que la Universidad Autónoma de Quintana Roo le reintegre los recursos que no ejercieron para un proyecto de investigación de la afectación que genera en la salud del sargazo. Explicó que debido a que no se ha podido concretar por rendición de cuentas para cerrar el año fiscal, están pidiendo a la máxima casa de estudios que les devuelva el dinero. Recordó que la investigación inició hace dos años y a la fecha no se han presentado ni los primeros resultados. En ese sentido, señaló que ya hablaron con la doctora responsable del proyecto. Tuvimos una reunión hace cuatro semanas y lo que platicamos es que si para diciembre no tenemos una ribazón, que es lo más seguro que no va a suceder, entonces tiene que reintegrar los recursos, comentó. Bueno, lo que se dijo es que hay un proyecto de investigación que es con la Universidad de Quintana Roo. Desafortunadamente no se ha podido concretar el proyecto y por un tema de rendición de cuentas y para cerrar el año fiscal, ya con las cuentas completamente en orden, se está solicitando que se pueda reintegrar el recurso. Precisó que a ninguna otra dependencia le pedirán que regrese dinero. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.